El día de hoy me viene el par de años porque es el día mundial sin auto. Nadie me retó, pero yo acepté el reto porque normalmente trato de utilizar el transporte público, de caminar, cuando tengo oportunidad para evitar la contaminación y el calentamiento global. Gracias por ver el video.